El gremio médico confía en que las autoridades de la Secretaría de Salud y de la Presidencia de la República van a llamar a un diálogo este lunes, ya que el Seguro Social se ha sumado a las asambleas informativas. La problemática es delicada, se suman algunos puntos del Seguro Social y de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, estamos exhortando a la Presidencia de la República que, a pesar de no estar en el país, nombre al Secretario de la Presidencia como interlocutor para dialogar con el gremio médico. Estamos esperando esta reunión, el conflicto no ha terminado, las exigencias son medicamentos, dotar a la Secretaría de los Insumos, el pago de los aumentos de salario y bienal que está ahí. Así que esto es lo que estamos esperando que se resuelva y exhortamos a la Secretaría de la Presidencia que sea el interlocutor en las negociaciones. Gracias por ver el video.